Hola mi gente linda, es martes y quise hacer un video en español porque todos los videos que he hecho so far están en inglés y digo, soy mexicana y se habla en español, so vamos a intentar hacer uno en español es que, no es que no hable español, sino de que hay ciertas palabras que las digo media funny, o como, como les diré hace dos, en el 2012 empecé a trabajar con unas ladies y con ellas me enseñé a hablar más el español o sea, el español siempre, mi primer lenguaje fue el español I'm not even gonna lie con mis papás, mi, you know, mi familia pero, o sea, como cualquier cosa, entré a la escuela y puro english, 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 english y luego le echábamos español, el español tejano de Texas que, um, es diferente, o sea, es como más street, quiero decir I don't know, I grew up with the spanglish y, um, ahorita mi niño de 6 años también le estoy enseñando habla más inglés fue como yo empezó a hablar puro español y luego nada más entró a la escuela y en preschool y era puro inglés pero le digo yo hablo mi spanish nunca se te olvide el español nunca se te olvide de donde venemos porque somos mexican nos guste o no nos guste a mí, pues, 100% orgullosamente mexicana mi mamá es nacida en Texas, pero tiene orígenes mexicanas porque es mexicana, obviamente mi papá es nacido en México y como todo, um, residente mexicano que vino a este país a ser una mejor vida para ellos para su familia, para sus hijos, para las generaciones que siguen de allí vengo yo so, no puedo negar que soy 100% mexican orgullosamente mexicana nacida en Texas pero, como les digo, mi gente tejana los amo pero somos mexicans, ok um, anyways um ya está, se me olvidó porque estaba haciendo el video pero parece que es porque solamente quería hacer un video en español para enseñarles o decirles que hay que no dejar que el español se los vaya de las manos porque ah, ya ves en las épocas que estamos ahora but anyways siguiendo con nuestro video espero que todos hayan tenido un lindo, maravilloso martes um que más si me olvidan las cosas mucho siempre se me andan olvidando las cosas y ya a veces cuando me siento a hacer un video ya ni sé por qué me senté así al video sorry pero oh, deja les digo mi birthday va a ser cuando va a ser el sábado cuando es el primer día del año es el primero de enero pero pues ya ves que se empieza a celebrar desde el 31 de el sábado ah, no el domingo es mi birthday pero el sábado en la noche pues voy a a la casa de one of my cousins I'm sorry pero es que me hicieron text y estoy leyendo el mensaje perdón ah, que más les puedo decir obviamente este video era para Thursday Positive Chit Chat pero no es Thursday es Tuesday pero vamos a hacerlo ahora bien y le vamos a poner jueves, martes o miércoles solamente le vamos a nombrar Positive Chit Chat porque hay el día que lo haga upload pero les prometo uno a la semana I promise a veces me hago me atraso y se me olvidan las cosas que oh man, I gotta do this pero por eso miren por eso IG estas bolsas las voy a llevar a Goodwill don't even mind my mess esto tengo que comprar algo más para echar todo mi stuff over here pero allá arriba es todo lo que tengo que hacer y todas mis scriptures y todo lo que luego acá tengo mi calendar que no se ve muy lleno todavía pero al rato nada más esperen y luego miren ay, como será dice I can do all things to prayer and coffee porque con mi Dios y mi café nada me puede detener ahm mira, la verdad que ni sé de qué platicar hoy empecé a hablar por español y dije parece que ya estoy hablando hace 10 minutos y apenas voy 4 minutos oh my goodness ahm les gustan mis uñas se ven negras pero no son negras son como un brown color ya puse el video para si quieren ver que más ahm nada más nada más quería venir a decirles hello voy a hablar en spanish los quiero mucho gracias vamos a ver